De los corridos originales, grafiteando padres, jales de viejones Andamos al tiro At the cupcake factory, my boy En California, en el monte, fue nacido aquel hombre Grafiteando padres como su deporte La cosa ahora es diferente, no presume de billetes Van pasmando tatuajes, así se mantiene Bota de marca como en porte Baby Gucci el escoge Los envidiosos no le llegan ni a sus talones Hasta raperos he tatuado Los artistas mexicanos Diamantes van brillando En mi cuello va colgado Mi apodo Soy el leyes Para todos Saludos compañeros Salmón de California Y pura fuerza rígida De las calles fui grabado El arte a mí me fue dando No le entra el contrabando Derecho a que andamos Los angelitos en mi cuello Me cuidan por donde vengo Me cuidan por donde vengo Un Mercedes arranflado Por las calles voy zumbando Coquita con Génesis En la roca voy pisteando Esta fiesta va pa' largo Mujeres van llegando Hasta raperos he tatuado Los artistas mexicanos Diamantes van brillando En mi cuello va colgado Mi apodo Soy el leyes Para todos Para todos Vamos a verlo Vamos a verlo Gracias